El Número 4 El Número 4 El Número 4 Ok, para los padres de Florencia la van a llevar a la carpa de los niños Por la derecha, inicia su presentación La escuadrilla de alta crubación con es la Fuerza Aérea de Chile Con una pasada en formación con CORE En este momento comienza un viaje por la derecha de 360 grados Junto frente a nosotros Cabe destacar los escasos metros que disparan avión de avión Aprovecho de pedirles especial atención Al avión número 5 Que se encuentra atrás al medio Quien está próximo a desprenderse para realizar las maniobras del solo Ya se encuentra próximo al desprenderse para realizar las maniobras del solo Ya se encuentra próximo al desprenderse para realizar las maniobras del solo Y ahora nos inspecciona con un rol por izquierda Y ahora nos inspecciona con un rol por izquierda Luego monta Ahora por nuestra izquierda se aproxima la formación Para demostrarnos la maniobra denominada maniobra del despegue En ella, los aviones aumentan su velocidad Y mantienen en todo momento la formación Los pilotos, además de demostrar una alta capacidad de orientación y maniobralidad Deberán someterse a aceleraciones en forma invertida Esta maniobra consiste en efectuar un medio loop de formación rombo Y en el tope de la montada continuar volando en forma invertida Observen como los aviones mantienen en todo momento la formación La complejidad de este tipo de vuelo es que los mandos de los aviones Son opuestos al de vuelo normal y deben continuar en su función inicial Ahora descienden para que suba ese aumento Y luego realizan una media letra S Vean como la formación de la plataforma Ya avanzando junto frente a nosotros Y los abandonan por el norte Un fuerte aplauso Para estos cuatro pilotos La Fuerza de Chile A continuación y por la izquierda Entra Teniente Sebastián Piches El solo Se prepara para realizar su propia maniobra del despegue Y les aceleran para iniciar una montada en la vertical Y en el tope de estas Realizar un nuevo campeon Pero está bien Por atrás En ese momento Ahora está bien El descenso de 45 grados Quedando prácticamente en este momento justo frente a nosotros Para montar en la vertical Realizamos medio rol Realiza un cuarto rol Recuperando invertido Con aproximadamente menos 4G A la altura de inicio de la maniobra Para abandonar por nuestra izquierda Con la ejecución de un medio rol Fuerte aplauso para el piloto Número 5 Nooo Me cago en la batería Los invito a mirar hacia el frente de nosotros Impresionante cruzamiento Fuerte aplauso para Capone y Rute Fuerte aplauso para la patrocinidad Aproxima El avión número 3 Y número 4 Donde ejecutarán un tiranuzón Vean como el avión número 3 Vuela en forma normal Mientras tanto El avión número 4 En este momento Comienza a realizar tiros Alrededor del avión número 3 Escribiendo con el humo Un perfecto tiranuzón ya va en la cuarta vuelta y nos deslumbrarán con un impresionante cruzamiento justo frente a nosotros espectacular cruzamiento de los pilotos del avión número 2 ahí ya pueden ver como el avión número 2 prácticamente baila entre la izquierda y derecha del avión número 1 quien va de forma invertida y me parece un cámara fotográfica ya que se viene un rol simultáneo finalizando por la derecha ahora los pilotos del avión número 1 y número 2 ahora recupera lectura de seguridad y sale con nuestra izquierda fuerte aplauso para Ben nos invito a mirar al norte con esa melodía llamada luz y rol volado en espejo volar en esta condición de espejo representa para los pilotos una alta complejidad y es preciso señalar que nuestro team es el único en el mundo que realiza este tipo de maniobras los aviones vuelan a menos de 2 metros de distancia y lo hacen volando en forma incontrada y por maniobras como esta y los halcones fueron premiados en Inglaterra como el mejor team extranjero entre más de 25 países participantes y en Francia en el campeonato internacional de patrullas donde se coronaron campeones mundiales de acrobacia aérea observan como en este momento realizan el rol volado en espejo ellos abandonan por la izquierda fuerte aplauso para Caponi robo tres de cuatro tiempos así que por favor cuenten conmigo en este momento uno dos tres cuatro ahora se enseña un castigo por delante para descender directamente hacia el terreno efectuando dos roles hasta la altura de inicio de esta maniobra en estos momentos recupera el descenso y monta para realizar un loop donde en el tope de la montada podemos ver como disputa un snap roll esta maniobra denominada también avalancha ya comienza a nivelar en la altura de seguridad y se prepara para montar en la vertical donde nos asombrará con un dumbbell impresionante variadora del 30 Sergio Pichet fuerte aplauso para él apunta directamente hacia el terreno y abandona por nuestra derecha en el número uno y en el número dos vuelan en forma invertida mientras los aviones número tres y cuatro vuelan en posición normal reflejándose entre sí como si fuera un verdadero efecto observen la mínima separación de los aviones que se consigue con el alto grado de confianza mutua que posee cada integrante del team con su líder escasos son los metros que separan a los aviones entre sí los cuales abandonan ahora por nuestra derecha fuerte aplauso para estos cuatro minutos de la escuadrilla de alta que lo hace Alcones y desde la derecha podemos apreciar como el solo y que se puede efectuar un torque roll maniobra en que el avión monta rolando en la vertical y llega hasta donde la fuerza de la edad le impide continuar subiendo esta maniobra permite apreciar la gran razón de roll que posee este avión ejecutando más de un giro por segundo es decir soportará por algunos segundos de 9 a 10 veces el peso de su propio cuerpo y luego realizar un speed en la horizontal realiza la maniobra y los abandona con la izquierda fuerte aplauso para el piloto de la vez número 5 es el nombre de esta hermosa y armónica maniobra que vamos a presenciar en ella los cuatro veones en formación rombo acenderán en la vertical frente a nosotros y se separarán en la parte superior observen escuchemos la voz de River observen como el número 4 de ahí está Álvaro Río ok ya vemos como por el sur el avión 2 y 3 se aproximan a escasos metros y veremos justo dentro de nosotros como el avión número 1 cruzará filo de cuchillo impresionante cruzamiento esperamos que lo hayan campeonado con sus cámaras en esta formación los aviones van seguidos de forma consecutiva inician un descenso para continuar con un loop y así cambiar posteriormente la formación llamada rombo vean como los aviones 2, 3 y 4 ahora cambian a su nueva ubicación quedando en formación rombo en este momento realizan un descenso para realizar un cuarto de hoja de teol para concluir con la más espectacular maniobra patintada por los arcones el Prey Chileno cabe destacar que en esta maniobra soportarán entre 9 a 10 G preparen sus cámaras fotográficas para el Prey Chileno que será justo frente a nosotros escuchemos la voz de Miguel vamos a su cabina ahora ahora espectacular cruceamiento de estos cuerdos de la fuerza de la Chile fuerte aplauso y ahora regresa el nuevo rol que abandona por nuestra izquierda ok amigos pero esto no es todo los invitamos a seguir con sus miradas al cielo ya que los halcones tienen más sorpresas y agrobayas para ustedes aprovecho de contarles para todos los que se preguntan sobre el humo que las cuadrillas del mundo se sienten muy honrados en presentarse ante ustedes aquí en el bosque en el Open Patch 2023 y es por esta razón que estos jóvenes pilotos son reservados para todos ustedes una maniobra muy especial con esta increíble música de fondo podemos ver como ya los aviones dibujan un hermoso corazón frente a ustedes por la izquierda podemos ver a Cupido que anteriormente se lo señalaba quien viene a flechar este hermoso corazón fuerte aplauso para estos cinco pilotos si amigos es el corazón corazón que quedará estampado en el cielo y esperamos que den grabados sus pupilas la historia de los halcones representa con orgullo a nuestro país y a nuestras fuerzas aéreas numerosas ciudades del mundo y queremos estar ante ustedes el espíritu del patriotismo que existe en el alma de cada uno de sus interantes dejando estampado en el cielo con humo de color blanco el emblema de cinco pulcas que todo chileno conoce muy bien ahora en este momento comienza su viraje y se enfrentan todos los aviones para dibujar esta estrella en el cielo esperamos que a todo el público presente a todos los niños que vinieron que concurrieron hoy a este UPEFACH 2023 que esta estrella refleje el profundo sentimiento que tenemos por nuestro país y su bandera la cual guía nuestro actual de excelencia y amor el alto bien de destreza demostrado por los halcones en la ejecución de sus maniobras es producto de un total conocimiento y dominio de sus numerosas materias profesionales sumadas a una gran experiencia como pilotos que les permite desarrollar este tipo de vuelos con un alto grado de seguridad o eficiencia observen en este momento como comienza el luz realizando la mostrada y nuevamente observen los escasos metros de separación que separan avión de avión vamos nuevamente a la vena de miel para este espectacular desprendimiento justo frente a ustedes ésta es ¡esso hay grenadera! ¡se aprendió! ¡sá, señor! ¡sá, señor! ¡se aprendió! ¡se aprendió! ¡se aprendió! ¡se aprendió! Gracias por ver el video.